¡Ay! ¡Cuidado! No, no, que estoy viendo a ver el señor ahí. Mira, mira, otro más, maldita sea, pero que... No puedo volar más de 100 metros. Pero mira. Espera, subo. ¡Ay! Me voy a estar matando. Ok, ok. Abre eso aquí, güey. ¿Qué más tú quieres? Ahí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver si. Claro, rapidito. Voy a sacar el drone. Ya está. Está perfecto. No hay nada. Ya tenemos que causar... Vamos a contar clicales desde ahora. Eh, llegamos. Estamos en el mejor spot aquí. ¿Pueden tumbar a...? No. Es el de la... El de la ave. El de la ave, jole. Esa mujer del sábado está como una puta cabra. Ya en el piso el cabrón. Joder. Vente a probarlo. Esa pendeja. Ha sido un montón pelotones de tres. ... Ves. Mala Kain Feli. ¡Ay bebé! Vieron el cuerpo... Están amarillos, cabrón. Se busco el cañado, el calé. Ya lo mando, yo no tengo suerte. No man, suerte es que falle el tiro de lejos, pero... Está apuntando un tipo cabrón ahí, lo cojo la mira y se va. No se tiró tan grave. Oh, sí, aquí está Joto. No entiendes, jamón. Mis pistolas no matan a esta gente, mano. Tengo que darle sin chupresos. No por donde quede, cuidado, cúbrete, cabrón. No me digas, estoy ya cogiendo tiras aquí. No, no, no. ¡Hablo, cabrón! Estaba dando a matar al tipo que te tiró. no sé que tenía el tipo, el dron y otro cabrón en el otro lado hablo de... para hacer un ejemplazo ah viste, es que no toques resbales ahora yo también me resbalé me resbalé serio pendejo, te da a poder donde muera el dron otro dron, otro dron no, no, no no, no, dice que es muy bueno para eso vengan por mi que significa que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!